Buenas a todos y a todas, soy Miguel Don Tiberio Martínez y a continuación vamos a hacer la tercera sesión de pilates para realizar en casa en estos días. Comenzamos como siempre, tendrás dos boca arriba para calentar cuellos cervicales, giramos a un lado y al otro. Cogemos el aire, exhalo girando a un lado, inspiro y expiro girando por otro lado. Inhalo y exhalo. Cojo aire y suelto. Inspiro y expiro. Inhalo y exhalo. Ahora vamos hacia adelante, cojo aire, suelto. Inhalo y atrás, exhalo. Cojo aire, suelto hacia adelante. Inspiro y expiro. Y las dos últimas, inhalo y exhalo. Y poco aire y suelto. Cogemos aire al medio, soltamos ahí. Tenemos los brazos tirados abajo. Vamos a coger aire, llevando los brazos estirados hacia atrás. Vamos hacia adelante. Comenzamos. Un poco aire, suelto. Inspiro y expiro. Inhalo y exhalo. Cojo aire, suelto. Ya más. Inspiro y expiro. Ahora vamos a tener los brazos en vertical. Al exhalar lo que vamos a hacer es llevar un brazo hacia abajo, brazo y pierna contrario, del mismo lado, se estira. Cogemos aire y suelto. ¿Vale? Tiramos con el pie en punta. Y alargamos el brazo hacia atrás. Comenzamos. Cojo aire, suelto. Inspiro y expiro. Inhalo, expiro. Poco aire, suelto. Inhalo, expiro, expiro. Y la última. Inhalo. Y exhalo. Cogemos aire al medio, soltamos. Y la última. Inhalo, expiro. Vamos. El último de brazo. Vamos a coger aire de atrás. Enhalada. Abrimos, alargamos con los lados. Comenzamos. Cojo aire atrás. Suelto. Inspiro, y expiro, inhalo, y expiro, un poco aire, suelta, y la última, inspiro, y expiro. Bien. Tenemos ahora una pierna estirada, ¿vale? La otra pierna presionada y apoyada. Vamos a coger aire, subiendo la pierna en vertical, en punta, al exhalar, en flex, vamos a hacer un semicírculo bajando por fuera, ¿vale? La pierna del medio, flexionada, y sin mover. Repito, cojo aire arriba en punta, exhalo, empujando con el talón, en flex. Comenzamos, vamos arriba, cojo aire, flex, y exhalo. Inspiro, flex, y exhalo. Inhalo, y exhalo. Cojo aire, y suelta. Inspiro, expiro. Y la última. Inhalo, y exhalo. Cambiamos de pierna. Comenzamos, vamos arriba. Cojo aire, en punta, flex, exhalo. Inspiro, y exhalo. Inspiro, y expiro. Inhalo, y exhalo. Cojo aire, y suelta. Inspiro, expiro. y la última mano y eso tenemos estirada de nuevo la primera pierna ahora al exhalar vamos a soltar el aire en las exhalaciones la primera subimos en posición intermedia y la segunda tiramos hacia atrás en punta cojo aire y empleo abajo salo uno y dos inspiro abajo expiro uno y dos no rebotamos a quebra pagamos un pulso en el medio y luego tiro comenzamos cojo aire suelto uno y dos inspiro inspiro inhalo exhalo cojo aire suelto inspiro expiro inhalo exhalo y la última cojo aire suelto expiro expiro abajo sacamos cambiamos la pierna comenzamos cojo aire suelto uno y dos inspiro expiro inhalo exhalo cojo aire suelto expiro 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 inhalo y exhalo y la última cojo aire suelto expiro abajo sacándonos tenemos ahora los brazos en cruz separados del cuerpo piernas en ángulo recto piernas en ángulo recto entrego el top vamos a coger aire a dishalar vamos a girar hacia un lado cuando llego estiro pierna a largo pierna presiono expiro al medio expiro al otro lado y estiro hacemos cuatro veces a cada lado comenzamos cojo aire suelto expiro y ala expiro y expiro y expiro inhalo y exhalo un poco aire y suelto despiro respiro 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 y deshalo y las dos últimas poco aire suelto respiro 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 y adyati Seguimos con las piernas flexionadas, vamos a coger aire, salar, lo que vamos a hacer es con una pierna primero, siempre con los pies frescos, alargo y estiro empujando con el talón hacia arriba, poco aire abajo, exhalo, empujo con la otra con el talón, inspiro en el medio, inspiro, empujo con los dos talones, con los dos pies hacia arriba. Comenzamos, poco aire, suelto, inspiro y expiro. Inhalo las dos, exhalo, poco aire, suelto, inspiro, expiro, inhalo las dos, exhalo. La última, inhalo, exhalo, cojo aire, suelto, inspiro, las dos, exhalo. En el siguiente ejercicio vamos a estirar piernas, empujamos con los pies en flex en tres alturas. Primero vamos a coger aire, flexionando las dos piernas, al exhalar, alargamos abajo, un flex, empujamos con el talón, inspiro, expiro, en el medio, inhalo y arriba, eso. Seguimos, poco aire, suelto, expiro, expiro, inhalo, arriba, eso. Seguimos, poco aire, suelto, inhalo y exhalo. Y cojo aire y arriba, suelto. Ahora igual, pero con los pies en punta. Inhalo, inhalo, exhalo, empujo con los dedos, inspiro, en medio, expiro. Inhalo, arriba, exhalo. Vale, y las tres últimas, inspiro, expiro. Inhalo, exhalo. Y cojo aire. Y suelto. Pasamos. Vamos a tener ahora las piernas estiradas arriba de nuevo, con los pies en punta. Y ahora vamos a coger aire, vamos a hacer círculos bajando, vale, con las dos piernas estiradas. Vamos a coger aire, bajando por un lado, exhalo, subo, por el otro. Y cambiamos de sentido. Inspiro bajo y expiro subo. Vale, con las piernas estiradas. Hacemos tres círculos en cada sentido, seis en total, seis respiraciones. Venga, arriba, y bajamos por un lado. Cojo aire, suelto. Cambio de sentido. Inspiro y expiro. Inhalo y exhalo. Cojo aire, suelto. Y las dos últimas. Inspiro y expiro. Inhalo y exhalo. Vale, descansamos. Vamos a hacer ahora el puente sobre hombros. Tenemos los brazos arriba. Al exhalar, vamos a subir el tronco, activando desde el suelo pélvico, vale. Moquemos lumbares, subo pélvis. Y vamos subiendo vértebra a vértebra, hasta apoyar en los hombros. Los brazos, vamos a comenzar en vertical. Y según vamos subiendo, los vamos estirando y llevando hacia atrás. Sería, tenemos brazos arriba, un poco aire abajo, el exhalar. Subo tronco. Y alargo brazos atrás. Inspiro, abajo de nuevo, posición inicial. Inspiro, estirando arriba a columna, brazos atrás. Comenzamos. Un poco aire. Y suelto. Inspiro. 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 Y expiro. Inhalo. Y exhalo. Ojo aire. Y suelto. Inspiro. 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 Y la última. Inhalo. Y eso. Cojo aire abajo, soltamos. Ahora vamos a tener una pierna flexionada. Y la última. Y la última. Inhalo. Y eso. Cojo aire abajo, soltamos. Ahora vamos a tener una pierna flexionada. Y la otra flexionada. Y apoyando. ¿Vale? El brazo. De la pierna que tenemos arriba. Abierto. La otra mano. Atrás de la nube. En la cabeza. Vamos a coger aire abajo. Al exhalar. Primero vamos a subir de frente. Nunca tiramos de la cabeza. Simplemente la mano acompaña. ¿Vale? Y una vez que estamos arriba. Tiramos. Sería. Cojo aire abajo. Salo uno. Y dos. ¿Vale? Vamos a hacer seis veces. Con cada brazo. Con cada pierna. Comenzamos hacia un lado. Un poco aire. Suelto arriba. Uno. Y dos. Inspiro. Inspiro. Inhalo. Inhalo. Un poco aire. Suelto. Un poco aire. Suelto. Inspiro. Expiro. Inhalo. 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 Y la última. Cojo aire. Y suelto. Bien. Cambiamos ahora. Pierna, del brazo. Comenzamos, poco aire, suelto. Uno y dos. Inspiro y expiro. Inhalo y exhalo. Poco aire, suelto. Inspiro y expiro. Inhalo y exhalo. Una más. Poco aire, suelto. Inspiro atrás, soltamos. Ahora, vamos a tener las piernas presionadas en ángulo recto. Combros de arriba, brazo hacia adelante. La cabeza, posición intermedio. Antes ni metemos abajo la barbilla contra el pecho ni tiramos hacia atrás. De adelante, normal. Brazos a los lados, como he dicho. Vamos a coger aire, exhalar. Subimos y bajamos, veteamos brazos. Vamos a hacer cuatro repeticiones con las piernas presionadas y luego vamos a hacer otras cuatro con las piernas estiradas en vertical, hacia arriba. Comenzamos con las cuatro primeras. Venga, piernas presionadas, brazos estirados, poco aire, suelto. Comenzamos con las piernas presionadas. Inspiro, respiro. Inspiro, respiro y expiro. Inhalo, exhalo. Cojo aire, suelto. Estiro piernas arriba. Inhalo, exhalo. un poco de aire, suelto, respiro, respiro, y la última, inhalo y exhalo, bien, empezamos, ahora tenemos una pierna presionada, la otra pierna estirada, brazos estirados atrás, vamos a coger aire, exhalamos, sujetamos arriba pierna siempre recta, vale, estirada, siempre la misma pierna, cojo aire en flex, exhalo arriba, en punta, comenzamos, cojo aire y suelto, inspiro y expiro, inhalo y exhalo, cojo aire y suelto, respiro, respiro, y la última, inhalo y exhalo, cojo aire abajo, sacamos, detrás un pulido, respiro, cambiamos de pierna, brazos atrás, un poco aire, arriba y exhalo, respiro, 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 inhalo y exhalo, cojo aire y suelto, inspiro, respiro, y la última, inhalo y exhalo, cojo aire abajo, soltamos, tenemos ahora los brazos, cruz, piernas flexionadas, al soltar aire lo que vamos a hacer es alargar piernas en diagonal hacia adelante, vamos a llevar igual los brazos en diagonal hacia atrás y subimos un poquito la cabeza de tal modo que tengamos la cabeza entre los brazos, los brazos más o menos a la altura de las orejas, desde abajo sería, coger aire, a deshalar, alargo, empujo con las manos, con la punta de las manos, los dedos y los pies, respiro, respiro abajo, respiro abajo, respiro abajo, comenzamos, cojo aire y suelto, respiro abajo, 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 resp y la última, inhalo, y eso, respiro abajo, soltamos, el último tumbado, vamos a coger aire, flexionando las piernas, al exhalar, estiramos, va abajo, hacia arriba, y acabamos con las piernas flexionadas en equilibrio, sería, cojo aire atrás, al exhalar, estiro piernas, y acabo sentada en el suelo pélvico con las piernas flexionadas en equilibrio, no sobre la lumbar, hay que llegar a la peli, cogemos aire, y suelto hacia atrás, comenzamos, cojo aire, y suelto. Inspiro arriba, respiro, y atrás, inhalo, y esa, cojo aire, y suelto. Inspiro, respiro, inhalo, y esa, y más, inspiro, respiro, inhalo, y atrás, y esa, cojo aire, y suelto. Nos soltamos, ahora, tenemos las piernas flexionadas, separadas un poquito, a lo ancho de la cadera, los brazos, los brazos, la espalda recta, los brazos paralelos al suelo, ¿vale?, estirados hacia adelante. Al exhalar, lo que vamos a hacer es dejarnos, redondeamos la espalda, la columna hacia atrás, y los brazos siempre paralelos al suelo, ni los subimos ni los bajamos. Arriba, cojo aire arriba, al exhalar, voy hacia atrás, ¿vale?, inhalo arriba, avanzando, exhalo, hacia atrás. Comenzamos, cojo aire, cojo aire, suelto atrás, respiro arriba, respiro, inhalo, y esa, nunca mutamos la barriga con el pecho, miramos hacia adelante, inhalo, inhalo, y eso, la última, cojo aire, suelto, mirada arriba, soltámonos. Ahora nos vamos a la parte delantera, vamos a meter los brazos por dentro de las piernas, y cogemos los pies por fuera, ¿vale?, más o menos por los tobillos. Vamos a coger aire, con las piernas en equilibrio, al exhalar, primero, separamos y juntamos pies adelante, ¿vale?, y ahora, vamos a coger aire, dejándonos caer hacia atrás, y exhalo hacia adelante, ¿vale?, sería, respiro arriba, respiro, voy hacia atrás, subiendo aire, y suelto, hacia adelante. Quien pueda que se quede en equilibrio, si no, apoya, y luego, sube cogiendo aire, ¿vale?, comenzamos, cojo aire, suelto adelante, inspiro, y espiro. Inhalo, inhalo, y esa, cojo aire, y la última, cojo aire, suelto, respiro, inhalo, y esa, y la última, cojo aire, suelto, respiro, bien, nos ponemos de lado, estamos tumbadas, de un lado, la pierna de abajo flexionada, la de arriba estirada a la altura de la cadera, ¿vale?, vamos a coger aire, flexionando la pierna, hacia atrás en flex, al exhalar, vamos a hacer las patadas, vamos en puntas, alargando hacia adelante, intentamos no bajarla, ni subirla, ¿vale?, llevando una posición intermedia, cojo aire atrás, suave, exhalo, uno. Vamos a hacer, primero, simple, cinco repeticiones simples, y luego, otras cinco, doble, con doble exhalación, y con rebote, delante. Comenzamos con la simple, de atrás, cojo aire en flex, suelto adelante, inspiro, y expiro. Inhalo, inhalo, y exhalo, cojo aire, suelto, inspiro, y expiro. Ahora doble exhalo, inhalo, inhalo, y exhalo, cojo aire, y suelto. La última, inspiro, y expiro. Seguimos, tenemos ahora las dos piernas flexionadas, separamos un poquito la pierna de arriba, ¿vale? Vamos a coger aire, y al exhalar, primero, vamos a juntar las dos rodillas, y tiramos hacia adelante, ¿vale? Inspiro, igualando, posición inicial, al exhalar, juntamos los talones, y tiramos hacia atrás, con el pie en flex. Vamos hacia adelante, y hacia atrás. Cojo aire, comenzamos, suelto, inspiro, y atrás, expiro. Inhalo, y exhalo. Cojo aire, y suelto. Inspiro, expiro. Inhalo, y exhalo. Y las dos últimas, cojo aire, suelto. Inspiro, y expiro. ¿Vale? Muy bien. Y el último de este lado, tenemos las piernas estiradas, brazo extendido por el tronco. Vamos a coger aire, y al exhalar, subimos piernas, y subimos tronco. Inspiro abajo, y expiro arriba. Comenzamos, cojo aire, suelto arriba. Inhalo, y exhalo. Inhalo, y exhalo. Inspiro, y expiro. Inhalo, exhalo. Inhalo. Un poco aire, y suelto. Cambiamos de lado. Y hacemos el primer ejercicio. Hacemos la patada. Flexiono la pierna de abajo, la de arriba la tengo a la altura de la cadera. Vamos hacia atrás, cojo aire, suelto alante. Inspiro, y expiro. Doblez, inhalo, y exhalo. Cojo aire, y suelto. Inspiro, y expiro. Doblez, inhalo, y exhalo. Cojo aire, y suelto. Inspiro, expiro, inhalo, y exhalo. Y exhalo. Y la última, cojo aire, y suelto. Vale. Hacemos el segundo, piernas flexionadas. Se paró la de arriba. Bien, comenzamos, cojo aire. Suelto hacia adelante, junto a rodillas. Inspiro, y atrás. Inspiro. Inhalo, y exhalo. Cojo aire, y suelto. Cojo aire, y suelto. Inspiro, y expiro. Inhalo, y exhalo. Y las dos últimas, cojo aire, suelto, inspiro, y expiro. Una, dos, medio, soltamos. Hacemos el último de este lado, cogemos aire, suelto arriba, la última, inspiro, y expiro, inhalo, y exhalo. Cojo aire, suelto, expiro, y la última, inhalo, y exhalo. Bien, nos ponemos boca abajo. Tenemos los brazos estirados, ahora de exhalar vamos a subir una pierna estirada, ¿vale?, en vertical. No giramos, hacia arriba siempre, cogemos aire abajo, y exhalo, subo la otra pierna. Comenzamos, cojo aire, suelto arriba, inspiro, la otra pierna, expiro, inhalo, exhalo. Cojo aire, suelto, expiro, expiro, una más, inhalo, y exhalo. En el siguiente tenemos ahora los brazos presionados, una mano sobre la otra, y la frente, la cabeza, voy a hacer las manos, ¿vale?, y si levantar las piernas, vamos a coger aire abajo, vamos a coger aire abajo, exhalo, subo, tirando los brazos, ¿vale?, y levantando la cabeza. Inspiro abajo, y expiro arriba. Cojo aire, suelto arriba. Inspiro abajo, expiro abajo, exhalo, expiro abajo, subo, 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 expiro abajo, exhalo, subo, 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 subo. y nos ponemos las rodillas en cuadrupedia, vamos a coger aire y al exhalar lo que vamos a hacer es estirar brazos y pierna contraria, no tiramos arriba hacia delante empujamos con los dedos, los pies de las manos, inspiro al medio, expiro, cambiamos de brazo y de pierna, comenzamos, cojo aire y suelo, inspiro y expiro, inhalo y exhalo, cojo aire, suelo, las dos últimas, inspiro, expiro, inhalo y exhalo, muy bien, descansamos atrás sobre los talones, y poco a poco nos vamos incorporando sin prisa, bien estirada, muy bien, con esto hemos concluido una nueva sesión de pilares, espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.